We for We Trend Abrigos, la moda XL Durante el mes de la moda celebrada en las calles de París se mostraron los diseños y tendencias que se impondrán en la próxima temporada de invierno Entre las propuestas que causaron sensación en los desfiles del street style de París se destacaron los abrigos XL Todos los diseños de los abrigos XL mostraron mucho volumen, gran tamaño y variedad de colores Los abrigos XL, que serán tendencia en el invierno vienen en cuero, matelacé, paño y piel sintética Los abrigos tienen una impronta del estilo Alhazer 1040 Pueden combinarse según las preferencias de cada una Como si el tamaño y el volumen no fueran suficientes en la tendencia XL los colores fueron sus protagonistas excluyentes Sobresalen el color verde, azul, magenta y naranja Ya lo saben, para este invierno llegaron los abrigos XL We for We Trend